los 20 años. Bueno, es su principal antecedente. Luego a los 25 años se le da seguimiento por varios años y a los 25 presenta epilepsia y esta se complica con paro cardiorrespiratorio. Después de la resucitación, la paciente refiere hemiparesia izquierda y visión en túnel. Posteriormente a los 30 años, nota que hay un empeoramiento de hemiparesia y hay incoordinación y ataxia. Continúa con convulsiones parciales y episodios de migraña y además desarrolla sordera y mioclonos. Entre los 41 y 43 años, su agudeza visual se deteriora de 624 en el ojo derecho y 618 en el izquierdo. También se observan discos ópticos pálidos bilaterales. Hay ataxia dedo-nariz bilateral leve y usa silla de ruedas para poder movilizarse fuera de casa. No presenta antecedentes heredofamiliares de enfermedad neuromuscular. Sin embargo, su padre padecía también migraña. Su padre también falleció de accidente cerebrovascular, igual que su abuelo. Y su hermano mayor también padece migraña. Su padre también tenía el antecedente de claudicación intermitente, aneurisma aórtico e isquemia cardíaca consistente. Y también tenía el antecedente de aterosclerosis generalizada. Por otra parte, su hermana mayor presenta migraña, epilepsia y problemas de aprendizaje. Siguiente, por favor. Entre los exámenes que se le realizan en el examen urinario sale timidina negativo. Se realiza una prueba de ejercicio y después se mide lactato. En el que se observa que está elevado a 5.1 milimoles por litro. Y el líquido cefalorraquí o cefalospinal es de 3.3 milimoles por litro. También está elevado. Se realiza una resonancia magnética en T2 y en FLER, que es la imagen que vemos aquí. Este es el corte axial en FLER. Y vemos estas hiperintensidades que están señaladas con flechas en los lóbulos occipitales. Principalmente hay afección del lóbulo occipital derecho. Lo que se refiere que hay posible encefalomalacia. Y por otra parte, la parte que está punteada. Observamos de igual manera hiperintensidades en los tálamos y en los pedúnculos cerebrales. Se realiza potencial evocado visual en el que se observa retraso bilateral de 151 milisegundos en el nervio derecho y de 143 milisegundos en el izquierdo con aptitudes normales. En la electroretinografía no se observan alteraciones. Se realiza una biopsia de cuadríceps, la cual se resulta sugestiva de miopatía mitocondrial. En la histoquímica para succinato de sidrogenas sale normal. Y la histoquímica para citocromos de oxirasa también es normal. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos con la identificación de pistas. Algo que llama mucho la atención de este caso, y creo que todos se dieron cuenta, es que ha habido episodios que no tienen nada que ver con territorio vascular y que tienen una instauración muy brusca. Así que empezamos que te presentó migraña y se va complicando, complicando y sigue, sigue empeorando. Y que no es progresivo. Lo describe como con una instauración muy brusca. En laboratorio, algo que nos llama la atención es que el lactato está elevado. También así como hay anormalidades en el líquido cepalorraquidio, la resonancia magnética muestra principal alteración en el área occipital. Y que la biopsia es sugerente de miopatía mitocondrial. Siguiente, por favor. Ok, bueno, como ya habíamos mencionado, ¿alguien podría mencionarme qué estudios mandaron o mandarían ustedes en este caso? Sí. Ya sea de, este, química sanguínea, ¿qué les interesaría, algún estudio de gabinete? Una resonancia magnética. Ok, ¿le puedes dar un clic más? Ok, en este caso, lo que mandaron o lo que nosotros mandaríamos serían pruebas de lactato y piruvato para saber, este, un poquito más sobre la funcionalidad en cuanto a músculos. Este, haríamos una prueba de proteínas en líquido cepalorraquidio. Mandaríamos una resonancia magnética. Este, habían mandado también una biopsia muscular, sobre todo sobre los músculos afectados. Este, y un electrocardiograma. ¿Por qué mandaríamos un electrocardiograma? ¿No? Ok, no está bien. Ok, puede ser una. Y también recordemos que, sobre todo, hay como una, un factor muscular que está siendo afectado en este caso. Entonces, a lo mejor podría, este, resultar algo de eso. ¿De acuerdo? Pero más adelante ya explicaremos más a detalle. La siguiente, por favor. Un clic más. Ok, este, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos al síndrome que en el aire, el cual nos va a hablar o se va a, este, especificar por presentar oftalmoplegia, este, la renitis pigmentosa y enfermedad cardíaca. Sobre todo, un bloqueo cardíaco. También tenemos el síndrome de Merck, este, el cual va a estar afectado el sistema nervioso y muscular. Y la enfermedad de Leigh, el cual va a estar afectado el trastorno neurometabólico y cierta degeneración del sistema nervioso y síndrome de Melas. ¿Hasta ahorita tienen alguna teoría de qué se podría estar basando esto o qué tendrían en común? ¿Qué es una enfermedad de mitocondriales? Ok, muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, este, en explicación o hipótesis, este, les voy a dar el spoiler, o sea, ya el spoiler de lo que realmente tenía el paciente, porque está un poquito complicado este caso clínico. Lo que pasó con esta paciente es que identificamos que tenía dos fenotipos de dos, este, enfermedades mitocondriales diferentes. Uno sería el fenotipo de Melas, este, el cual, este, implicaría tres componentes que observamos en la clínica con nuestra paciente, como es este, la encefalomiopatía mitocondrial, como podemos observar y descubrieron, este, describieron mis compañeros anteriormente. Pues, este, este, esta paciente tenía, este, frecuentes migrañas y episodios de epilepsia, así como también se describió, este, que ella no podía caminar por su propia cuenta, tenía problemas, pues, una miopatía porque usaba o se desplazaba con el uso de, este, de silla de ruedas. Además, se observó en los estudios de laboratorio que tenía, en efecto, una acidosis láctica, tanto en, me parece que era en sangre y en líquidos de valorraquidio, y, pues, además, con estudios de resonancia magnética, también se comprobó, o, bueno, se observó que había episodios similares a eventos vasculares cerebrales, lo cual es bastante característico, pues, del síndrome de Melas. También se identificó un fenotipo de lo que sería el NOL, que sería la oftalmopatía de Levin, la cual se caracteriza por una triada en etapa presintomática, que consta de microangiopatía telangiectásica, lo cual se observa, este, en el fondo de ojo, edema de fibras alrededor de la papila, así como también se puede observar una ausencia de fuga, de contraste, de los vasos de la angiografía fluorescínica. Sin embargo, pues, esto no, no se indagó tanto en el caso clínicos que se le hicieran a la paciente, este, el fondo de ojo o los hallazgos que se encontraron. Lo que sí se menciona es que cuando le hicieron el fondo de ojo, lo único que se encontró fue una falidez total del disco. Este hallazgo también es, este, característico de la oftalmopatía de Levin, sin embargo, esto se observa únicamente cuando ya, este, ya es bastante tardío el diagnóstico y lo único que se encuentra, pues, es ya una fase más atrófica, pues, este, del nervio óptico. O sea, ya, ya hubo un, una gran, este, o sea, ya pasó todos estos signos que podíamos encontrar antes y realmente nuestra paciente se comentaba también en el caso clínico que tenía una disminución bastante fuerte de lo que sería, este, pues, su visión. Entonces, ¿qué diagnóstico sinormático se puede integrar? Como yo les había mencionado, este, los episodios similares a ictus, pues, van a ser bastante característico del sinoma de melas y, pues, se dice en cualquier paciente que tenga síntomas que simulan un ictus y que este se presente de forma recurrente y tenga una etiología desconocida y que además se observe que en la resonancia magnética no tiene, este, bueno, estas áreas de parecidas a infartos no tengan correspondencia con territorios vasculares, o sea, que no se relacione a sitios, este, irrigados por, este, los vasos, pues, sería prioritario descartar la existencia de una patología mitocondrial y principalmente la de melas. Entonces, ¿qué estudios molecular solicitaríamos? Este, bueno, en este caso, como, pues, ya sabíamos que o intuíamos que era un síndrome mitocondrial, pues, obviamente, una de nuestras opciones sería realizar una secuenciación del genoma mitocondrial y lo que se encontró en nuestra paciente, pues, fue una mutación en el gen MTND1 que principalmente afecta a lo que sigue el complejo 1 de este, pues, de la mitocondria y lo que se encontró, pues, aquí se observa en la secuenciación que fue, este, un cambio de adenina por guanina, lo que... Es al revés, es guanina por adenina. Ah, perdón, un cambio de guanina por adenina. Gracias, doctor. Lo que... Bueno, lo que en un principio este... Lo que en un principio este gen debía de codificar era para un RNA de transferencia para, este, leucina. Pero, pues, como hubo este cambio, es... Bueno, esta mutación puntual, que es lo que es, este... Pues, ya cambió lo que sería el marco de lectura y, este... Y, realmente, no va a codificar para... Pues, para lo que tendría que haber codificado. Otro estudio molecular que... Que también podríamos realizar sería una PCR, este, también utilizando lo que se llaman las enzimas de restricción. Y esto nos va a servir para... Posteriormente, después, este... Habiendo realizado... ¿Cómo decirlo? Este... Habiendo obtenido varios, este... DNA mitocondrial de varios tejidos, este... Podemos comparar en una electroporesis en donde se encuentra las mayores... La mayor afectación de las mitocondrias en diversos tejidos porque, este... Si se acuerdan, en las enfermedades mitocondriales hay un concepto que es el de heteroplasmía en el cual nos dice que puede haber, este, ciertos tejidos que estén más afectados que otros porque las mitocondrias se van a distribuir de manera cerosa en diferentes tejidos. Principalmente, pues, los más afectados van a ser los que tengan un metabolismo más, pues, más elevado como, pues, son las neuronas y, este, los músculos en general. Entonces, se hizo este estudio para observar qué tanta afectación tenía nuestra paciente en diferentes órganos. Y, por ejemplo, bueno, la línea número dos es, este, el control interno. Este es nada más es un control. Y ya, por ejemplo, en la línea tres observamos que se obtuvo, este, una muestra de la paciente del tejido de músculo esquelético en donde se observó que, bueno, esta línea representa el ADN mutado debido a que, bueno, a que hubo una mutación puntual que cambió, este, el marco de lectura, pues, las enzimas de restricción ya no fueron, ya no, ya no pudieron cortar este DNA metocondrial que lo cortaba en un pedazo de 130 pares de bases, lo cortaba y el resultado de eso era un ADN de 105 pares de bases y otro, pues, de, este, 25 pares de bases. Sin embargo, como cambió este, esta secuencia, pues, ya no se pudo, este, cortar este pedazo. Entonces, lo que quedó, pues, es lo que se ve aquí que es el DNA mutado. El wild type, este, de DNA mitocondrial, pues, es el DNA que está, que es normal, que no tiene la mutación y es lo que se observa, por ejemplo, en la línea cuatro, este, proviene de las mitocondrias de la sangre de la paciente y aquí se observa, por ejemplo, que hay muy poquitas mitocondrias que están afectadas. Igual en el 5, está más o menos, este, igual, sin embargo, se encuentran más mitocondrias afectadas y esto corresponde, pues, a las células epiteliales de, de la, de la vejiga y, pues, este, las últimas dos muestras corresponden a la madre de la paciente en la cual, pues, no se encontró ninguna mutación aquí de plano y, entonces, se, este, se concluyó que, en realidad, la paciente era una, tenía una mutación de novo porque, pues, la madre no tenía esta mutación y, entonces, no se la pudo haber transmitido y, como, pues, ya sabemos, como se trata de una, pues, patología mitocondrial la única persona que puede transmitirle esta coherencia, esta enfermedad, pues, a su descendencia pues, sería la madre y el padre, pues, no. Bien, aquí ya vamos a tener, justo como había comentado mi compañera, la verdad es que este caso está muy complicado porque, eh, tiene, este, dos problemas entonces, sabemos que ambos, al menos, eh, es, se, la vía de transmisiones por herencia materna lo cual, que si un hombre está afectado, pues, no va a transmitirlo a los demás pero, en la, en la parte del materno, pues, sí representa un gran riesgo debido a que, pues, al final y al cabo, la, ¿cómo se llama?, la mutación puede pasar en la mayoría de, de los casos en el, ¿cómo se llama?, en el dado caso que, me permiten un momento, perdón eh, perdón, ya disculpen, es que vino alguien eh, ahora sí, eh, les estaba comentando que también en los, eh, es normal que esta enfermedad, pues, eh, afecte en la década de los 20 o 30 años y, por lo tanto, eh, nosotros nos vamos a preguntar a qué sexo es el que más afecta bueno, pues, afecta más a los hombres que a las mujeres entonces, aunque, aunque en un hombre no se pueda transmitir es importante aclararle a la persona que si tiene hijos, eh, pues, más, es probable que el hombre lleve más la, la posibilidad de estar enfermo que en el caso de una mujer eh, la que sigue, por favor Ah, en ambos casos el pronóstico es malo debido a que no hay un tratamiento en específico normalmente lo mandas con los especialistas los especialistas, pues, como ya vimos, o sea, tienes que mandarlo con cardiología puedes mandarlo con, este, neurología también tienes que mandarlo a una parte de oftalmología por la parte, eh, visual que puede tener nuestro paciente y en este caso, pues, tiene dos, este, dos enfermedades, ¿no? entonces, vamos a tener que, eh, tener eso en mente y por lo tanto, eh, va, nosotros solamente vamos a mejorar su calidad de vida pero si esto progresa, por ejemplo, en Mela, sobre todo si hay, este, si hay un, un progreso de los déficits neurológicos puede llegar a la muerte por lo tanto, no se, no se recomienda realmente o en el, al menos en el asesoramiento genético no se recomienda, pues, tanto que que cometan el riesgo de de, pues, sí, de tener hijos aunque en algunos casos habían mencionado que había un medicamento que intentaba retrasar la, la, la aparición de la patología oftálmica y, pues, eso también puede ayudar pero al fin y al cabo va a terminar progresando y, pues, eso nos va a llevar a que el paciente no no disfrute de una buena calidad de vida y menos si no tiene los recursos y ya aquí ah, esta es una foto que tomé sobre cómo, eh, se ve, eh un fondo de ojo de los, de ese tipo de pacientes y como ven, pues, creo que sí es notable es, sí es muy diferente a un fondo de ojo normal o incluso uno enfermo entonces, solo para tenerlo en cuenta y que no, los pacientes, pues, no no tengan una mala calidad de vida y la que sigue y listo bien, gracias no sé si alguno de sus compañeros tiene algún comentario o alguna duda digo, este es uno de los enfermedades mitocondriales pero ya vimos que hay varias, ¿no? y que el cuadro clínico, pues, puede ser variable y se pueden sobreponer signos y síntomas entre cada una de ellas pero, sí, pues, acuérdense que afecta principalmente al sistema nervioso central y músculo, ¿no? que es lo que más tiene requerimiento energético bien entonces ¿qué equipo sigue? nosotros, doctor muy bien me dicen si ven la pantalla por favor ay, espérenme tantito sí, 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 sí sí, sí, sí sí, sí, sí entonces déjenme cerrar esto para que no les aparezcan las notificaciones y ay, qué onda listo ya lo pueden ver sí, ya se me dice sí, ya ok, gracias bueno, buenos días compañeros y doctor hoy les vamos a presentar un caso clínico espero que pongan mucha atención nosotros somos Gregorio Durante Lizette Edit Izquierdo Juárez Antonio Landín Pérez Montserrat Millán Casillas Jennifer y su servidora Moreno Díaz Jessica vamos a ver todo lo anterior bueno, lo habitualmente de un caso clínico ya no se los digo porque se los comento y pues bueno empezamos la descripción del caso se trata de un masculino de 57 años que es ingeniero de profesión y ocupación se presenta consulta por primera vez si el motivo de esta son mareos y nerviosismo de varios meses de evolución que se acompaña también de dislalia la familia lo asocia al estrés que ha estado sometido en los últimos años debido a la carga de trabajo y últimamente se le nota más nervioso y se aprecian movimientos corporales continuos leves en cuanto a la exploración física se encuentra todo normal y se le diagnostica una posible crisis de ansiedad aguda por lo que se le prescribe un tratamiento con alprazolam de 500 miligramos cada 24 horas se solicitan estudios para ver los resultados y evaluar la respuesta al tratamiento de este y se le cita en dos semanas siguientes la axia a las dos semanas el paciente regresa y los estudios que se han solicitado son normales que son los estudios en general no se le ha solicitado ningún estudio en específico además de esto la familia comenta que también presenta pérdida de memoria y respuestas poco coherentes y dispersas vuelve una semana después a consulta y la familia ahora por medio de un interrogatorio indirecto aporta nuevos datos ya que ahora se presenta con problemas de coordinación y no realiza ciertas actividades que antes podía realizar con facilidad que son conducir y otras más se pregunta en sus antecedentes cerebrofamiliares y refiere que su padre ya falleció el paciente comenta que le pasó algo similar ya que tenía temblores pero no se le estudió ni diagnóstico ninguna enfermedad ya que sigue por favor bueno ahora vamos a identificar los datos clave y con la información que ya nos dio Tony podemos resumir que el paciente va bueno tiene una situación cercana al deterioro cognitivo de acuerdo a su edad ok y además presenta el antecedente familiar de su padre que este antecedente va a ser importante para esta patología y además pues con la integración de de todos los síntomas que ha ido teniendo y el deterioro de sí bueno nos va a ir llevando a a la posible patología del paciente la que sigue y bueno o sea primero hay que hacernos dos preguntas para llegar a nuestro diagnóstico primero que estudios le vamos a solicitar para el diagnóstico de nuestro padecimiento podemos pedir una tomografía computarizada una redundancia magnética en dado caso que encontráramos alguna patología que esté ocasionando como ese temblor ese bueno los síntomas y signos de nuestro paciente y una prueba de PCR ya que pues como nos dio una sospecha una pista de que también su padre falleció a causa de temblores pues podemos ver si es algo genético eso es como lo más elemental y pues cuáles serían los diagnósticos diferenciales en los que también no hay que dejar de lado pues puede ser una correa inducida por fármacos ya que se ha visto que algunos este antidepresivos pueden provocar pues temblores la correa de Sineham correa de Italia Benigna correa senil recordemos que pues este señor ya tiene está un poco grande y está un poco añoso y podemos pensar también una enfermedad de Wilson correa gravítica y también alguna mutación en el cromosoma 9 que nos podría provocar pues estos estos temblores que define el paciente y recuerden que nuestro paciente pues tiene una pérdida de la memoria ese de C9-Orff es un gen no recuerdo en qué cromosoma está pero origina de esclerosis lateral amiotrófica tráfica ah ok ok yo pensé que eran cremoso muchas gracias de que ok bueno ahora la siguiente parte va a ser la reformación de la hipótesis y bueno podemos definir todo esto que hemos visto como que el paciente padece una enfermedad neurológica que podría ser hereditaria y que evidentemente es degenerativa y pensamos en un trastorno que es autosómico dominante que se caracteriza por Corea el deterioro cognitivo y que habitualmente comienza en una edad más o menos temprana la siguiente yes por favor gracias ok bueno esta posible enfermedad que nosotros estamos pensando es una mutación en el cromosoma 4 en el brazo corto y en la región 1 de la banda 6 ok y esta parte del cromosoma va a codificar una proteína que se llama jontintina y que básicamente regula el proceso de de DNA a RNA mensajero y bueno esta mutación va a hacer que las neuronas mueran en algunas áreas específicas del cerebro pero bueno también como esta proteína no va a estar funcionando va a haber fragmentos tóxicos y estos fragmentos van a interferir con los procesos celulares normales y bueno aquí un dato importante es que cuando se produce una repetición normal de la secuencia GAC en el DNA este bueno si tenemos una repetición anormal el paciente es posible que padezca esta enfermedad pero también depende del número de repeticiones que hay de la secuencia y si un padre tiene ciertas secuencias de GAC el hijo es muy probable que tenga un aumento en las secuencias GAC y que él sí presente la enfermedad la siguiente gracias gracias ok bueno y como les comentaba la hoy se me fue la palabra pero que un paciente presente la enfermedad depende de las repeticiones como ya les he comentado y mientras un paciente tenga menos de 28 no va a desarrollar la enfermedad que pensamos pero si tiene más de 39 repeticiones es 100% seguro que tenga esta enfermedad ok la siguiente gracias ok bueno aquí les pusimos una secuencia en donde vemos que hay muchas repeticiones de GAC y este cuando hay mucha glutamina pues va a producir una una proteína anómala y la enfermedad que posiblemente tiene el paciente es enfermedad de Huntington y la siguiente es bueno nuestra hipótesis ya confirmada es que esta paciente padecía un síndrome de corio distónico asociado a alteraciones cognitivas y conductuales la existencia de antecedentes familiares similares orientaba el diagnóstico cuya confirmación se estableció con el estudio genético y bueno este mostró un número anormal elevado de repeticiones de triplete de citosina de nosina guanina en el cromosoma 4 y el paciente se le diagnostica corea de contento bueno el último punto es la propuesta de aclaración solución en la que vamos a ver cuál es el manejo de estos pacientes y cuál es el asesoramiento genético para los padres siguiente bueno cuál es el manejo de estos pacientes pues tenemos que realizar como el consejo genético pero tenemos que plantearnos algunas cosas como doctores que pasa bueno como doctores para los pacientes qué pasaría con la persona si esta es portadora será capaz de hacerle frente y podrá vivir de forma positiva con esta noticia entonces ya planteándonos esto tenemos que ver la personalidad del paciente y hacer sesiones orientativas donde tendremos que tratar estos temas y preguntarle al paciente qué pasaría con su vida si fuese portador y qué pasaría si no lo fuese también tenemos que preguntar acerca del deseo de la fertilidad en los portadores ya que como explicó mi compañera Monce estos tienen un 50% de transmitir esta enfermedad siguiente por favor y bueno cuál es el asesoramiento genético para los padres tenemos que el test pre sintomático se va a encargar de la identificación de personas portadoras del gen y va a ser mucho antes de la aparición de síntomas y va a ser sencillo barato y exacto y va a medir la longitud de la repetición del K para detectar si hay presencia o no de la mutación de la enfermedad de Jontenton en sangre no se recomienda en menores de 18 años excepto si existe una razón médica convincente o sea si hay presencia de estos síntomas y se debe informar al paciente y a la familia sobre riesgos relativos médicos y psicosociales y también se debe informar a los pacientes los beneficios de conocer si es portador o no del gen de enfermedad de Jontenton también se recomienda que asistan a terapia psicológica y ya que pues los varones presentarán como la enfermedad en una edad cada vez más precoza lo de su predecesor y pues deben actuar con responsabilidad y respeto asegurándonos que el paciente va a conocer todas las consecuencias del padecimiento los posibles riesgos que tendrá en su descendencia y pues cómo vamos a irlos asesorando en cómo avance esta enfermedad siguiente por favor y pues estas son nuestras referencias bueno entonces ¿qué tipo de herencia es? autosómica dominante bien pero habíamos visto que es de herencia no clásica por la expansión de repetidos bien y bueno el diagnóstico es complicado el diagnóstico pues hay varios diagnósticos diferenciales así como comentaron sus compañeros entonces es algo complicado el estudio molecular pues detecta la expansión de repetidos y podemos saber el número de repetidos y pues es el diagnóstico confirmatorio hay una situación con los pacientes que son que son portados de la expansión pero que no han desarrollado todavía síntomas ellos cuando se hace el estudio molecular pues pueden tener algunas complicaciones no por eso comentaban ahorita lo de la orientación y todo esto en realidad los pacientes con curia de Huntington tienen un alto grado de suicidio y los pacientes que son presintomáticos o sea que todavía no desarrollan síntomas y que pueden ser portadores de la expansión de repetidos pues también están en riesgo de esta situación del suicidio entonces por eso el diagnóstico presintomático pues es muy cuidadoso ¿no? como ustedes saben pues no no habría forma de evitar el desarrollo de la enfermedad entonces alguien que ya tuvo curia de Huntington y tiene hijos y son no sé por ejemplo de 18 años no han desarrollado síntomas entonces es complicado que se hagan el diagnóstico presintomático para hacer el diagnóstico presintomático pues necesitan una evaluación por psicología y psiquiatría y llevar todo un proceso para ver si están en condiciones de recibir un resultado de ese tipo ¿no? entonces el diagnóstico presintomático es el que es algo complicado bien pues no sé si alguien tenga algún comentario o pregunta de Corea de Huntington hay como algún medicamento bueno es que me acuerdo que en Doctor House bueno creo que se tiene Corea de Huntington pero entra como un estudio bueno se supone que en ese tiempo estaban realizando un estudio entonces no sé si lo hayan tomado de que si ya se estaba realizando estudios sobre algún medicamento o alguna terapia para como aplazar los síntomas o sí medicamentos sí hay para aplazar cualquiera de los síntomas o sea en realidad en Corea de Huntington pues se afecta en diferentes sistemas y y si hay medicamentos para para tratar alguno de esos síntomas cura como tal todavía no no está disponible pero sí y medicamentos también en investigación también hay varios sobre todo para tratar pues los temblores o para tratar la demencia diferentes alteraciones a nivel neurológico si hay tratamiento digamos pero pues frenan un poco pero todavía no son tan efectivos gracias bien entonces seguiríamos con el último caso clínico gracias bueno vamos a presentar el caso clínico número 4 somos el equipo 5 la siguiente Ivete por favor niño de un año y nueve meses de edad que consulta por retraso en el desarrollo psicomotor también presenta estenosis aurítica supravalvular y reflojo gastroesofágico en los antecedentes tenemos en los prenatales que es un producto del sexto embarazo tiene una madre de 33 años y padre de 37 años ambos aparentemente sanos y no con sanguíneos hay una amenaza de aborto espontáneo desde el primer mes muchas contracciones en los antecedentes perinatales tenemos un parto normal a las 38 semanas el estado del leonato al nacimiento presentó llanto espontáneo peso 2430 gramos de talla tiene 46 centímetros en el perímetro cefálico tenemos 32 centímetros en los antecedentes familiares la madre tuvo tres abortos espontáneos tiene una hermana de 12 años y un hermano de 8 años aparentemente sanos en los personales patológicos se dice que es un recién nacido de bajo peso al nacer con hipotonía y succión débil en el desarrollo psicomotor fue lento adquiriendo sostén cefálico a los 11 meses y sedestación sin apoyo al año en los casos eran antecedentes perinatales tenemos que en el momento de la consulta estaba empezando a caminar y de secas algunas palabras sueltas la talla en ese momento fue de 74 centímetros con un peso de 12 kilogramos con unos cachetes prominentes y chazón periorbitaria epicantus presenta un puente nasal chato con nariz corta y punta nasal bulbosa hay labios llenos boca ancha y micrognatia en el caso de las manos tenemos pliegues palmares normales uñas cortas y anchas cuando se ausculta hay presencia de un soplo cardíaco y es de carácter alegre y sociable bien ahora vamos a empezar con la identificación de tispas en primer lugar nos encontramos a un paciente masculino de 1 y 9 meses que presenta un retraso en el desarrollo psicomotor como recuerdan esto se identificó porque el paciente tiene la adquisición del sostén cefálico a los 11 meses la sedestación sin apoyo a la niña edad y el comienzo de la marcha al momento de la consulta o sea que el comienzo de la marcha empezó al año 9 meses además presenta un posible retraso en la adquisición del habla además identificó que al nacimiento presentó hipotonía succión débil y tuvo un bajo peso en la SASH después tenemos que durante su exploración física se encuentra un soplo cardíaco el cual se atribuye posteriormente a una estenosis aórtica supravalvular este paciente presenta fases muy características como la hinchación perioditaria los cachetes prominentes epicantus puente nasal plano la nariz corta con una nariz bulbosa los labios llenos boca ancha y microfinatia finalmente otras pistas que nos van a ayudar al posterior diagnóstico es que el paciente presentó reflujo gastroesofágico y se caracteriza por una personalidad alegre y sociable ok bueno entonces evidentemente nuestro pacientito es curioso por así decirlo es interesante entonces ¿qué estudios solicitarían? o sea lo primero que se les venga a la mente no importa lo que sea imaginen que tienen todo el poder y habilidad bueno habilidad sí disponibilidad de pedir cualquier estudio que quieran ustedes díganme aunque sea bueno tomografía ok ¿qué más? ¿alguien más? no sé para su corazóncito es un paciente muy pequeño para tener electrocardiograma ok gracias ay ya no lo puedo ver muy bien pues aquí hay algunos me di a la tarea de preguntarle a compañeros que también están en nuestra carrera y pues a lo mejor una ecocardiografía porque pues ya dijimos bueno ya sabemos que tiene una estenosis pero pues hay que estarle valorando su corazóncito también una electrocardiografía una radiografía de tórax podría ser una manometría o endoscopía si se puede pruebas de función tiroidea ecocardiografía tiroidea una tomografía de cráneo igualmente pues nunca están de más como los de sangre y esas cositas entonces el hidrolitos séricos el examen general de orina determinación sérica de boom concentraciones séricas de creatinina ok hay algunos aquí que tal vez ustedes digan y eso como porque se lo vamos a pedir eso lo vamos a ver más adelante pero pues sí recuerden que si tienes la posibilidad y tampoco le va a causar tanto conflicto al paciente y a sus papás pues chance y te pueden servir de algo ¿no? y bueno aquí principalmente nos vamos a o bueno en el caso de nuestro paciente nos vamos a enfocar en la ecocardiografía en la tomografía de cráneo y en el examen general de orina pero pues hay algunos que aún podemos como tomar en cuenta ahora bien eh ahora bueno esos ya fueron como en general pero pues ahora para un eh diagnóstico molecular pues que podríamos pedir a lo mejor un cariotipo un cariotipo con microarreglos un FISH un MLPA análisis de microsatélites o una QPSR ¿no? por ejemplo aquí es un FISH normalito todo precioso y ok pues ¿por qué vamos a pedir todo esto? ¿para qué nos sirve? ¿o qué estamos sospechando? probablemente o sea si nada más nos dicen como de no pues tenía una estenosis supravalvular ¿no? a lo mejor no pensamos ni siquiera en algo genético pero pues hay muy hay otras características que pues llaman la atención entonces los diagnósticos diferenciales sería con una estenosis aórtica supravalvular aislada el síndrome de NUNAN que este se va a caracterizar por talla baja cardiopatía dismalfias faciales y alteraciones esqueléticas el síndrome de FG que tiene retraso mental hipotonía macrocefalia alteraciones faciales y estreñimiento el síndrome alcohólico fetal que tiene malformaciones de cabecita y cara retraso en el crecimiento alteración del neurodesarrollo trastornos de conducta y también puede presentar epilepsia el síndrome el síndrome de Smith Magenis que tiene retraso mental alteración del sueño hipotonía talla baja y también puede presentar convulsiones el síndrome de Kabuki que tiene alteraciones faciales esqueléticas alteraciones en los dermatoglifos retraso mental y talla baja y pues también tenemos lo del síndrome de X frágil y el síndrome de D. George que pues esos ya los habíamos visto entonces pues también para que los recuerden y tomen en cuenta bueno entonces pues ya vimos muchas características clínicas de nuestro pacientito y bueno en este caso en particular pues todas aquellas se asocian más a lo que es al síndrome de William y bueno pues este síndrome como tal se presenta cuando no se tiene una copia de los genes del 25 al 27 en el cromosoma número 7 y bueno como tal este síndrome de Williams va a ser un trastorno de una micro de lesión multisistémica el cual va a estar asociado principalmente a lo que es discapacidad intelectual una fase dismórfica arteriopatía de elastina sistémica con estenosis adórtica supravalvular y también lo que es la hipercalcemia infantil este síndrome también es conocido como el síndrome de Williams Meurin y bueno igualmente en la mayoría de los casos los cambios de lo que es este gen se presentan solos y bueno esto ¿por qué? porque el esperma o el óvulo es donde se desarrolla el bebé sin embargo aquí cuando se tiene un cambio genético sus hijos como tal van a tener el 50% de probabilidad de heredarlo en este síndrome de Williams principalmente uno de los genes faltantes es el gen que produce lo que es elastina y bueno como tal elastina pues es una proteína que permite que los dos sanguíneos y otros tejidos corporales puedan estirarse en este tipo de síndrome pues igual aparte de las manifestaciones que ya vimos pues hay muchísimas por ejemplo en la historia prenatal pues a menudo a post término vamos a encontrar que igual se puede dar en más de lo que son 41 semanas de gestación y por la y bueno principalmente va a estar presente una edad gestacional pequeña igualmente podemos encontrar lo que son los síntomas gastrointestinales como por ejemplo las dificultades en la alimentación un reflujo vómitos frecuentes y estreñimiento y como ya vimos es muy característico lo que es el retraso en el crecimiento y retraso en el desarrollo psicomotor igualmente podemos encontrar lo que son los síntomas de la estenosis aórtica supervolvular igualmente como ya mencionó mi compañera Ivette pues en este caso a nuestro paciente se le realizó igualmente una cardiografía y bueno en los lactantes estos síntomas pueden producir lo que es una mala alimentación y dificultad para respirar y en lo que son los niños mayores pues encontramos la disnea de esfuerzo un síncope e inclusive lo que es una angina igualmente podemos encontrar lo que son rasgos de personalidad pues aquí la personalidad pues va a ser amigable y locuaz se está acercarse fácilmente a lo que son los extraños hay un gran interés en los demás y bueno en particular son muy sociables y empáticos o si no también podemos encontrar un temperamento difícil caracterizado por la incapacidad para adaptarse irritabilidad estados de ánimo estén negativos y bajo un umbral para arrebatos de ira encontramos ansiedad preocupaciones y entre otras principalmente igual en el perfil cognitivo encontramos un coeficiente interelectual promedio de aproximadamente de lo que es de 50 a 60 igualmente la capacidad del lenguaje general funciona más que la capacidad cognitiva y bueno aquí encontramos otros aspectos como unas debilidades encontramos las habilidades lo que son las visuospaciales van a estar pues un poco disminuidas igualmente que las matemáticas el dibujo y la escritura la siguiente y bueno pues ya vimos este cuál va a ser el diagnóstico sindromático que podemos integrar pues como tal va a ser el síndrome de Williams y pues ya mi compañera y yo les explico un poco acerca de los diagnósticos diferenciales en el cual encontramos lo que es el síndrome de Nonal el síndrome de alcoholismo fetal y el síndrome de DeJorge la siguiente y pues bueno ¿qué estudios moleculares solicitaríamos para lo que es confirmar el diagnóstico? pues principalmente como lo hemos venido viendo alrededor de los casos clínicos principalmente encontramos lo que es el análisis de hidración de fluorescencia en situ que bueno lo que es el gen ELN dentro de la región cromosómica del síndrome de Williams sirve como una sonda específica para los probandos aquí una extracción de sangre venosa sirve como fuente de DNA aislado de linfocitos de sangre periférica y bueno para el diagnóstico prenatal pues el muestro de vellosidades coriónicas sirve como una fuente de DNA en este caso en la imagen que están viendo de este estudio que corresponde pues a la azulita como tal aquí en esta imagen se ven lo que son las regiones de control para el cromosoma 7 que son las flechas blancas y la región cromosómica de lo que es el síndrome de Williams que es la flecha amarilla esta está ausente en uno de los cromosomas y otra otra técnica pues que es muy común y ya hemos visto igual es la matriz de vibración genómica genómica comparativa que como tal esta técnica se utiliza se utiliza microfragmentos de lo que es el DNA junto con vibración genómica comparativa para analizar variantes de número de copias y la siguiente bueno como ya nos mencionó piña pues para la hipótesis confirmada se debe de hacer un cariotipo este con la finalidad de poder descartar descartar perdón algún tipo de arreglo diferente cromosómico que incluya precisamente el cromosoma 7 donde hay como el error y si es de forma o es por antecedente familiar el estudio que confirma hasta un 95% de los casos es el fish como ya mencionó piña pues se utiliza una zona que detecta la delisión del gen de la elastina igual aquí ay no es que mi cursor no se ve pero en la región donde se ve como hay delisión del gen entonces pues eso lo podemos detectar con la sonda verde también otra otro estudio molecular que podemos utilizar la PCR fluorescente este es con la finalidad de detectar la delisión como la duplicación de las regiones y esta se hace de forma semi-cuantitativa que es a partir de sondas específicas que son previamente hibridadas en cada región a estudiar también también otro de los estudios que podemos utilizar es el LMPA este permite la detección de variaciones en el número de copias de hasta 50 regiones genómicas diferentes de manera simultánea y por lo regular se hace se colocan siguientes sondas donde podemos ver estos siete genes donde son silenciados y tienen diferentes consecuencias como en el BAS 1B pues hay alteraciones del calcio en el de la elastina pues ya podemos presentarlo o podemos verlo en problemas cardiovasculares así como también el bloque BAM los genes GTF21 por decir las de las flechas continuas ese nos puede dar como los efectos que están claramente confirmados y los que están en línea ponteada son los posibles efectos no están como del todo definido por ejemplo también el LIMK1 ese nos puede provocar cognición visoespacial como el GTF21 y acá en el espero creo se perdió el audio no sé si se silenció el micrófono no es que creo que pensé que era yo creo que solo la sacó entonces dice que ahorita regresa ah ya sí bueno como pueden ver es un síndrome de microdelección en los síndromes de microdelección se pierden varios genes y pues el cuadro clínico es la sumatoria de todos los genes que se están perdiendo en realidad y de los que son sensibles a dosis por ejemplo ahí en ese esquema pues los genes que están en amarillo no son sensibles a dosis pero los que están en color pues ahí está descrito el fenotipo que están ocasionando ¿no? ah ya regresó perdón se me salió bueno aquí en el electroferograma podemos ver que se utilizaron bueno se utilizó un software maker y aquí en los picos grises podemos ver las muestras control y los picos negros muestran es la muestra del paciente las flechas están señaladas son siete y son las regiones estudiadas y esto es con la finalidad de otra vez la sacó bueno y de los genes importantes pues es el de la elastina de la elastina pues ustedes saben que está presente en todos los vasos sanguíneos entonces estos niños conforman creciendo manteniendo hipertensión arterial por la misma rigidez de los vasos sanguíneos además de la estenosis aórtica que es característica en estos niños si ustedes alguien les reporta estenosis aórtica supravalvular pues es casi bueno el diagnóstico más probable es síndrome de Williams y bueno otra cosa característica de estos pacientes si es la talla baja pero lo de la personalidad digo estaría bien que ustedes rotaran en la consulta y vieran alguno de estos pacientes su personalidad es muy extrovertida por eso le llaman de de cóctel de estas fiestas de cóctel porque son muy extrovertidos no sé en una consulta de genética serían los niños que están ahí jugando con los demás niños y organizándoles y pues son bastante divertidos ya regresé perdón doctor sí está bien bueno aquí mostramos las siete sondas hibridadas que como ya había dicho pues son los genes donde más hay las delecciones que es en el sin L2 en el FZD9 es TX1A y nuevamente en el gen de la elastina el LIMK1 y el RFC2 y estos pues hay de lesiones de hasta el 90 hasta el 95% de los pacientes con el síndrome de William y pues como ya había dicho pues la insuficiencia del gen de elastina tiene un claro efecto sobre las anomalidades cardíacas que es lo que más es lo más común dentro de este síndrome el siguiente y ya este teniendo el diagnóstico los tres aspectos más importantes para el tratamiento del paciente es que se deben hacer evaluaciones minuciosas constantemente por un equipo multidisciplinario se debe vigilar al paciente y pues si llegar a tener complicaciones pues atenderlas y este del lado izquierdo es una tabla de la guía de la academia estadounidense de pediatría en donde están todas las complicaciones que podría tener de acuerdo a la etapa en la que el paciente esté y del lado y del lado son todos los estudios de laboratorio que se van pidiendo este de acuerdo al sistema que se vaya a evaluar igual de acuerdo a la edad del paciente la siguiente por y pues esa es la guía la siguiente y este es un mini resumen de lo más importante que se debe hacer para ir siguiendo al paciente que pues el crecimiento lo podemos ir viendo con pruebas de crecimiento cada año hasta que cumple seis años y luego cuando cumple seis años se mide cada tres años también se debe seguir la dieta y en cada visita por todo su primer año de vida y luego cada año si llegara a tener estreñimiento se debe seguir este igualmente con la dieta y hasta se le puede pedir que lleve un diario y la evaluación cardiológica es hasta bueno como lo más peligroso del paciente por lo que comentaba el doctor de la estenosis aórtica y es este se debe evaluar primero es cada tres cada tercer mes por su primer año y luego cada año hasta que cumpla seis años y luego cada dos años y la evaluación renal urinaria se pide un examen general de orina cada año y si tuviera alguna anomalía se evalúan los niveles de creatinina cada cuarto mes por su primer año también otro sistema importante a evaluar es el sistema neurológico y también se llegan a pedir pruebas de función tiroidea cada año hasta los tres años y luego cada dos años y lo que se hace o se debería hacer en cada consulta es este pues llevar su historia completa y hacer exámenes físicos completos este ver su crecimiento y tomar la tensión arterial en cada visita porque estos pacientes por ejemplo si se les va a hacer algún este una intervención por estenosis u oclusión de los tractos de salida de los dos ventrículos este la anestesia general puede elevar el riesgo de la de complicaciones y los pacientes pueden fallecer entonces cuando se someta al paciente a alguna intervención quirúrgica pues se debe pedir la opinión si se puede usar o la anestesia a las dosis y todo el protocolo con su pediatra o con el anestesiólogo que haya tenido experiencia con estos pacientes la siguiente y las tres complicaciones más comunes son anomalías cardiovasculares hipertensión e hipercalcemia pero hay otras como la dificultad para alimentarse el estreñimiento hipotiroidismo trastornos oculares otitis media recurrente emicción disfuncional o pubertad temprana y acerca del asesoramiento genético pues los padres asintomáticos tienen menos del 1% de probabilidad de tener algún hijo con este síndrome pero si algún padre es sintomático tiene el síndrome pues es hasta el 50% como ya les habían comentado anteriormente y yo encontré esta página donde también se puede dar apoyo a las familias y pues hay blogs y hacen eventos y pues tienen varios programas recursos y este y así la siguiente por y pues nuestras cuatro metas o los cuatro pilares más importantes es mantener el calcio sérico en valores normales evitar el exceso de vitamina D tomar la tensión arterial en cada consulta este para poder prevenir las complicaciones y pues que el paciente mantenga una actividad física también para evitar contracturas del nivel este sistema osteomuscular y ya la siguiente es la bibliografía no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario no doctor no bien bueno entonces síndrome de micro de lesión ya habíamos visto otro ¿quién se acuerda? no el de 22Q11 eso también es un síndrome de micro de lesión y se está perdiendo esa región la de 22Q11 y pues también todos todo el cuadro clínico pues es por la falta de de un alelo de todos esos genes que se están perdiendo sobre todo los que son sensibles a dosis bien déjenme proyectar el temario no sé si están viendo el temario sí doctor ¿lo ven bien? sí muy bien bueno entonces miren ya vimos bases moleculares y cromosómicas de la herencia que eran dos clases lo de nosología genética que era lo del árbol genealógico y lo de dismorfología patología cromosómica que vimos lo del cariotipo lo de fases del ciclo celular vimos ya algunas alteraciones que las vimos en casos clínicos como la trisomía 13 1821 4p menos y 5p menos síndrome de clinofelter y torner vimos herencia mendeliana herencia autosómica dominante vimos un poco de acondroplasia neurofibromatosis y síndrome de marfan herencia autosómica recesiva fibrosis quística herencia herencia legal cromosoma X vimos la inactivación del cromosoma X dice mecanismos no clásicos de la herencia síndrome de microelección e impronta vimos el síndrome de George o síndrome 22Q11 y el síndrome de Williams vimos también el de síndrome de Angelman para impronta y Trader-Willi de otros mecanismos no clásicos vimos enfermedades mitocondriales y mosaicismo mutaciones dinámicas vimos síndrome de X frágil y de Huntington y normalmente pues aquí hago un primer examen parcial pero ahorita en modalidad en línea yo creo que vamos a hacer un repaso para revisar todo lo que hemos visto hasta ahorita porque siento que todavía faltan conceptos básicos que nos tenemos que aprender todavía y mañana veríamos esto de herencia multifactorial yo creo que lo vemos todo en una clase y yo creo que vamos a dar tiempo para que repasen todo entonces el repaso sería el día lunes doctor sí cuando prefieren o sea para ese día necesito que revisen todo porque el repaso sería puras preguntas tipo examen oral yo creo que sí o el lunes o el miércoles de la siguiente semana el lunes ¿no? sí cuando ustedes prefieran o sea no hagan ejercicios del tipo herencia porque les voy a preguntar pues riesgos de recurrencia de cada uno de los tipos de herencia con los árboles genealógicos repasen todos los diagnósticos que vimos déjenme ponerles la lista de todos los diagnósticos que ya vimos en los casos clínicos no sé si se vea bien por el chat bueno ya se los mandé son los casos clínicos que tenían cada equipo entonces para que todos revisen cada uno de esos diagnósticos ya les había pedido yo un resumen de cada uno de los diagnósticos entonces para que se los pasen entre todos y o si lo pueden hacer más conciso mejor que tengan todos los diagnósticos claros los tipos de herencia pues los conceptos básicos del DNA lo de dismorfología de repasar la observación de todas las dismorfias y pues básicamente hasta ahorita si entonces sería que estudiéramos todos y pues tendríamos ahorita una semana para repasar no sé cómo van con sus otras materias si si le están haciendo exámenes si tienen tiempo de estudiar eso y exponer los temas bien si está bien pero si tienen tiempo entonces ¿no? entonces sería el próximo lunes el repaso pero si revisen todo 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 lo que hemos visto hasta ahorita porque les voy a estar preguntando así uno por uno sobre la lista para que todos participemos sí doctor sí doctor muy bien entonces mañana tendríamos clase este sí sí para reponer la clase sería sería que viéramos entonces lo de herencia multifactorial sí doctor muy bien entonces pues nos vemos mañana gracias doctor gracias doctor buen día gracias gracias hasta luego